como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mayor que aquí estamos con el calorete europeo vamos a ir con un pedido de uno de nuestros patreon vamos a ir con un pedido de titox gran titox una banda que se llama banda bandada bandada pero con la primera con h deseo se llama la canción creo que la primera vez que la tenemos en el canal creo que si no estoy seguro y si no después me pegan entre todos vamos a darle triqui traca y su cundrule la guitarra no está limpia lo que sigue sin ningún efecto cuando digo limpia porque uno dice capaz que le pasaron un poquito de blem que no tiene ningún pedal totalmente limpia pero con bastante reverb fíjense cómo se va repitiendo lo que va sonando por eso son las típicas digamos producciones de los 80 90 se usaba muchísimo ese efecto es como sabés de qué año lo ubicás muchas 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 canciones temporalmente por ese tipo de la producción muchísimas guitarras una al centro dos pañadísimas a los costados hi-hat sonando yo no sé si algunas con digamos con un huevo con arroz de los dos lados y otra un hi-hat al centro no se alcanza de deslindar bien pero un típico típico sonido de lo que digo 80 90 hasta ahora a la balada por lo que parece hasta ahora bajo mulder nada nos parece igual no es la caja ahora que se con los dos Voz única Muy buena voz Con digamos Un timbre muy reconocido Rotura del mínimo No va a jugar Con la pintada Quédate a mi lado Un poco más Quédate soñando Sin temor a despertar Estaré excitado Más y más Estaré mirando Cuando sientas Que estoy junto a ti Lo que parecía al principio Una balada Acá hay mucho más profundidad Acá esto te diría Que hasta es Música progresiva Lo que es la construcción Es complejísima Fíjense en todos los finales La cantidad de Digamos De lo que es la melodía Cómo juegan Acá hay grandes músicos Atrás Hay fusión Hay digamos Cosas de De jazz también Me suena Pad metan y muchísimo En la coralidad No sé si tiene Algunos requisitos Pero me suena muchísimo Cuando entraron todas las voces Juntas Me llevo ahí No sé por qué Y lo que digo Me gustó mucho Cuando entró Cuando entró Todo el instrumental Y ampliaron todo Porque al hacer eso Las producciones Casi siempre Saturás Y digamos Tapás instrumental Aquí fue perfecta La producción Buenísima Porque al principio Estabas con tan minimalismo En los sonidos Solamente guitarras Y ese bombito Con el bajo En fundamentales Ahí Dum Dum Apoyando Y voz única Acá entraron Con una coralidad Atrás Que ahora voy a deslindar Un poquito A ver si es otro Lo que cantan Es su voz doblada Buenísima Y lo que digo En saxo Entró ahí Muchísimos juegos de géneros Y bueno Y aquí se nota Digamos Muy rico En lo que es Digamos Musicalmente El armado De esta canción Es digamos Lo que digo De música progresiva Simfónica también Están mezclando esto Con un pop Rock Muy bueno Cantar Si estás aquí Acá está doblando Triplicando la voz Con mucha cámara También Hay cámara por todos lados Escuchan lo que es La caja atrás Presten atención A esa cosa Porque aquí está La caja Escuchan la caja Tuf Como suena muchísimo En el aire Como te lleva un tiempo Es buenísimo esto Otra banda Digamos que Es la primera vez Que la escucho Y tiene muchas Bandas Que en su época Esto tendría que haber Roto todos los charts Un tema como este Y no sé Argentina Yo no la escuché nunca Esta banda Por ejemplo Muchas bandas Que me han nombrado También De Salón También que es una banda Increíble Y que yo tampoco La escuché nunca Yo no sé Qué pasó en esa época Que no salían De su frontera Un montón Bueno sí Sé lo que pasó Pero Una lástima Porque ahora Yo estoy redescubriendo Un montón de bandones Que hasta hoy Han tenido un éxito A nivel latinoamericano Increíble Y esto es lo que Yo creo que Muchos reaccionadores Tendrían que empezar A indagar A mí me encanta Tener este estilo Que hemos creado De canal Que son ustedes Los que me piden Porque ustedes Son los conocedores La gente que ama La música En otros canales Por ejemplo Se basan mucho En ir Digamos Claro Lo que pasa Que yo ya Reaccioné Casi dos mil canciones Yo he trabajado bastante Entonces Eso es lo que nos da También ya tener Una base También reaccionada De los grandes Éxitos De por ejemplo De Chile Que es donde Yo más me estoy basando Musicalmente Entonces ya nos permite Ir indagando En otros géneros Y bandas En descubrir Pequeños diamantes Que hay por ahí Dando vuelta Que son buenísimos Eso está muy bien grabado Muy bien compuesto Buenos músicos Y lo que digo Me hace acudar A grandes Como nombré Ahí Bueno Fíjense como pasamos De la sencillez total A lo que es el estribo Que te llena De instrumentales Junto a ti Que hermosa La guitarrita A los costados Presten la atención Papá Ya vendrán Ponemos la luz Ahí Más batallas Que luchar Si hay amor Tendremos valor ¿Dónde debería? ¿Reservado? ¿Cómo te fue? Bien Buenísimo Quédate a mi lado Un poco más Quédate soñando Se temor a despertar Estaré excitado Más y más Estaré mirando Cuando sientas Que estoy junto a ti No, no, no Las composiciones Son muy complejas Hay arreglos Por todos lados Porque esto es música Que tiene una fachada De sencillez Pero atrás Se te notan Unos grandes músicos Los arreglos Que tiene esto Las uniones De las partes Por eso yo hablé De música progresiva No en lo que es Esta composición Sino en el trasfondo Que hay acá Se nota mucho En los arreglos Buenísimo Buenísimo Voz muy buena Vocalista así En este estilo Muy complejo Son todos estiramientos Todas entonaciones Acá hay unas bestias Importantes Primera vez Que entran A guitarrazo De ahí al centro Saxo De la compañía Escuchen la rítmica A la izquierda Muy bien El jazz Hay muchas cosas Acá Un punteo En las cuerdas gruesas ¿Eh? La mano es un bajo Pero el bajo Está ahí atrás Buenísimo Fade out Ahí Muy de la época También Un recurso Que se dejó de utilizar Porque a mí me encanta También Hermoso Hermoso pedido Muy muy buen pedido Y lo que digo Es un olor A otros tempos Pero que nunca muere Gracias gente Arrivederci ¡Ahora sí! Gracias.